Hola, te habla José Graxirena y bienvenido a un nuevo entrenamiento de Momentum Team. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es José Graxirena, llevo seis años en esta industria, comencé sin saber nada. Seis años después tengo mi agencia creciendo en todos los Estados Unidos, continúo con mi producción personal y hago este contenido para ti, agente latino, y para ti también persona que no eres agente, pero quieres aprovechar la información, quieres aprender más sobre la industria de los servicios financieros. Como siempre digo, el secreto es que no hay secreto, así que esta información también es para ti que estás en mi equipo, para ti agente que estás en otro equipo y para ti agente que estás en otra compañía. Yo lo que realmente quiero hacer es ayudar a los agentes latinos aquí en los Estados Unidos y en todas las partes del mundo a que puedan utilizar las mismas herramientas que yo he utilizado y que me han funcionado. Entonces, siempre recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube, se llama Momentum Team, dale a la campanita aquí, de manera que cada vez que yo suba un contenido, tú recibas una notificación y puedes aprovechar esa información.